No te acerques así, provocándome, con el roce sutil de tus piernas ¡Arde! No te acerques así, provocándome, con el roce sutil de tus piernas No me mires así, desafiándome, que tu mirada me tienta y me quema Y me entrego, me dejo llevar, empiezo a alucinar y mi alma desespera Le hago caso a mi instinto animal, ya no voy a esperar, ni caigo en esta hoguera ¡Arde! Arde y estalla, mi cuerpo se quema, pierde mi sangre y mi boca se tienta Cuando deprisa la ropa te dejas caer Arde, arde y estalla, mi cuerpo se quema Me desespero, soy como una hoguera Cuando en la cama desnudas tu alma y tu piel Arde y estalla, arde y estalla, ya no resisto, muero de ganas Arde y estalla, voy a enloquecer No te acerques así, provocándome, con el roce sutil de tus piernas No me mires así, desafiándome, que tu mirada me tienta y me quema Y te entrego, me dejo llevar, empiezo a alucinar y mi alma desespera Le hago caso a mi instinto animal, ya no voy a esperar, ni caigo en esta hoguera Arde, arde y estalla, mi cuerpo se quema, pierde mi sangre y mi boca se tienta Cuando deprisa la ropa te dejas caer Arde, arde y estalla, mi cuerpo se quema Me desespero, soy como una hoguera Cuando en la cama desnudas tu alma y tu piel Arde y estalla, arde y estalla, ya no resisto, muero de ganas Arde y estalla, voy a enloquecer ¡Ay que tú me quedas! ¡No, no, no, no! ¡Mátame! ¡Sí! ¡Mi amor! Preso de tu fuego estoy, estallo por tu amor Preso de tu fuego estoy, me muero por tu amor Arde, arde y estalla, mi cuerpo se quema Hierve mi sangre y mi boca se tienta Cuando deprisa la ropa te dejas caer Arde, arde y estalla, mi cuerpo se quema Me desespero, soy como una hoguera Cuando en la cama desnudas tu alma y tu piel Arde y estalla, arde y estalla Ya no resisto, muero de ganas Arde y estalla, voy a enloquecer ¡Sí! ¡Arde! Arde y estalla, voy a enloquecer